El Parque Nacional Cañón del Sumidero fue decretado el 8 de diciembre de 1980 para su conservación y manejo. A la fecha, es una de las áreas naturales protegidas más importantes para el estado de Chiapas. Aquí se localizan especies en peligro de extinción como el mono araña, oso hormiguero y cocodrilo de río, y algunas especies amenazadas. Ha sido considerado uno de los sitios más importantes para la conservación de aves y uno de los humedales reconocidos internacionalmente. Se caracteriza por su vegetación de selva baja y mediana y bosque de pino encino. El Cañón del Sumidero comprende una superficie de 21.000 hectáreas, es proveedor de oxígeno y regulador importante del clima. Un lugar idóneo para actividades científicas, educativas y culturales. Conservemos juntos nuestro patrimonio natural. Lo hacemos por ti, lo hacemos por México.